Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal YouTube y en esta oportunidad con un compañero que, bueno, viene trabajando desde hace mucho tiempo con los deportes, especialmente con los que tienen que ver con los motores. Ricardo Soler, que ha sido premiado en el Congreso de la República, ¿cierto? Ni más ni menos. Así es. Ricardo, un abrazo y bienvenido aquí al canal OZ Producciones. Felicitaciones, 20 años ya trabajando con el deporte de los motores y, bueno, bien merecido ese premio. ¿Cuál fue el premio que le otorgaron? ¿Cómo fue la invitación a ello? Y, bueno, ¿participó usted con más personas o era exclusiva para ustedes? Pues, Otico, la verdad, qué emoción que me hayas invitado a tu canal. Muchas gracias. Siempre te tengo allá, del vidrio hacia allá, manejando todos los fierros del sonido aquí en el Máster de Blue Radio. Y sí, Otico, pues realmente acabamos de cerrar la temporada 19. Estamos ya, pues obviamente, ejecutando la temporada 20 del TC2000 Colombia. Dedicado al automovilismo deportivo como persona, ya casi 40 años. Estas canas, no, no es por tener que aguantarte a ti, Otico, cada sábado aquí en autos y motos. Y no por tantos, por tantos años. Y por el TC1000, sí, finalmente la Cámara de Representantes, por una iniciativa de la doctora Mariam Perdomo de Santander. Lindo, ¿has oído hablar de Santander? Sí, de Santander. Lindo de Panamá. Hermosa tierra. Paraíso. Tengo que ir por el cañón del Chicamocha. Por favor. Y pasarse, como dice la canción, cuando pasas por San Gil. Sí, pasas por San Gil, amigo mío. Exactamente. Una iniciativa de ella y, pues bueno, de manos de ella y del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor David Racero. Recibí la medalla del orden de la democracia de Simón Bolívar en el grado mayor oficial como reconocimiento a esas 19 años, o sea, ya 20, porque fue un año de planeación, 917 carreras que tenemos hasta el momento, más de 1.100 pilotos que han pasado por nuestro turno, pero especialmente el tema de llevar paralelo a la promoción del automovilismo deportivo en Colombia, que lo promocionamos como automovilismo orgullosamente colombiano, tener un programa de responsabilidad social, trabajar con fundaciones, extender el automovilismo, el espectáculo a fundaciones de niños especiales, la fundación, perdón, el plan especial que tienen en el ejército colombiano, con el batallón de sanidad, una cantidad de cosas que hemos hecho, hemos conseguido darle estudio, educación técnica y educación superior a muchachos que trabajan con nosotros en el staff y que pagan su estudio a través del trabajo con nosotros. Entonces, era una cantidad de cosas que se reunieron ahí, que han pasado y que, pues, afortunadamente fueron vistos con buenos ojos en la Cámara de Representantes y, pues, bueno, fuimos a parar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional. ¿Ya había sido homenajeado en algún momento por el Estado colombiano? Sí, hace como unos ocho o nueve años había recibido, recibí también, pero este fue de periodismo, ese fue de periodismo, una cruz al orden bolivariano o algo así, que me dieron por haberme destacado, narrando carreras con todas las temporadas en Fórmula 1 de Juan Pablo Montoya y todo esto, y de manos de Francisco Santos cuando fue vicepresidente de la República, tuve el privilegio de recibir para el Teseo 2000 Colombia el tricolor nacional. Elegante, claro que sí. Fueron, han sido, esta es la tercera, que estoy, que estoy por allá. Y se merece mucho más nuestro querido Ricardo Soler, no solamente por el profesionalismo que lo invade en todo su ser de apoyar el deporte colombiano, sino también por su don de gente y que siempre está en pos de muy buena intención, estar no solamente con el deporte de los motores, sino con todas las disciplinas que tengan que ver por llevar a la juventud a que hagamos hacer deporte, claro, y que nos portemos bien. Es que el deporte, el deporte es una actividad, el que sea, que te forma, te da carácter, te da liderazgo, te da disciplina, te aleja de las drogas, te forma físicamente, psicológicamente, el deporte es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Entonces, pues, creo que lo único que he fallado es en el fútbol, porque le he hecho fuerza toda la vida al Atlético Caramanga y poco de estrellas, pero... Ya lo logrará, ya lo logrará, mi querido Ricardo. Ricardo, en el automovilismo, ¿cuáles han sido los momentos más emocionantes de su vida, de ver a nuestros deportistas ganadores? Uy, no, Juan Pablo Montoya, cuando, cuando, no sé, yo recuerdo particularmente dos narraciones que hice una cuando se ganó su primera carrera en Monza, el gran premio de Monza de la Fórmula 1 en el año 2001, ¡guau! Eso fue la primera carrera que se ganó, yo la transmití por el Canal 1 y en los comentarios estaba José Klopatowski y José me decía, ya, calmado, bájele. Uy, no, era una emoción terrible. Y la otra, la otra fue Monza, perdón, esa fue Monza y la otra fue Mona. Mónaco, cuando ganó Mónaco. En las calles estrechas de Mónaco. Sí, claro. Sí, es el circuito más estrecho del mundo. El principal es el más, no es el más estrecho del mundo, pero la velocidad es en que camina la Fórmula 1, sí, obviamente, es súper estrecho, pero, y es el más corto del calendario de la Fórmula 1. Claro, y de los pocos que se hacen calles. Ahí, pues, se han implementado circuitos, circuitos callejeros, pero es que como Mónaco, subiendo, bajando, pasando por el túnel, entonces, solo Mónaco. ¿Usted estuvo presente allá en Mónaco? Es el principal, sí. Ok, decirlo. Pero esa carrera, no, esa carrera yo la transmití acá, pero sí he estado en carreras de Fórmula 1 en Mónaco. Esa la transmitimos desde acá, porque Mónaco tiene una particularidad para las transmisiones de televisión, y es que es muy, 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 muy complicado, porque es tan estrecho todo, tan poco espacio. Claro, lleno de vivicios, de casas, de todo. Y todo tan costoso. Entonces, esa carrera nosotros recibimos el satélite acá, en las instalaciones del Canal 1, en la Avenida del Dorado, y allá, con Clopa nos sentamos en el escritorio, en el sed, y transmitimos, y todo esto, eso fue increíble. ¿Sabes también cuál fue espectacular? 1999, en octubre, cuando Juan Pablo Montoya se ganó el campeonato kart, que quedó empatado con Darío Franchitti, y finalmente fueron la mayor cantidad de victorias de Juan Pablo Montoya ese año, los que le dieron el título del campeonato, y esa fue una cosa muy, muy, muy emocionante. De esas carreras que usted nos nombra, y quizás otras, ¿cuál lo ha llevado así al llanto? Mónaco. Sí. Mónaco, Mónaco. Mónaco, y te voy a contar una influencia. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. Mónaco. 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 Gracias.